Ser, curso de psicología para la autorealización Efectos de lo superior Preguntas y respuestas Pregunta, ir insistiendo Respuesta, ir insistiendo hasta que hagas el contacto bien hecho Una vez has hecho el contacto bien hecho verás que si quieres insistir y repetir No tiene ninguna fuerza dentro Pregunta, ¿se nota de una forma clara cuando estás en ese estado? Respuesta, sí, es esa paz que te digo que te viene ¿No has notado nunca que de repente te viene como una paz, una serenidad? Pues eso, y eso es lo que siempre se consigue cuando contactas lo superior en el aspecto afectivo Pregunta, ¿puede ser que mi deseo sea malo en el sentido de que va contra el bien de todos? Puede ser Pero entonces lo más probable es que no puedas contactar el nivel superior Y por lo tanto se impide que la cosa funcione Como es un deseo de la persona concreta y la característica de abrirse a lo superior es soltar el personaje Pues queda ya impedido Pregunta, ¿cuando estoy abierto a la mente superior puedo también abrirme al inconsciente y tomar más comprensión de fondo? Respuesta, puedes intentarlo, pero probablemente descubrirás que Han de ser como dos trabajos distintos Pero puedes intentarlo Y es que esto se formula porque Uno no es consciente de la fuerza con que está bloqueando el inconsciente Desbloquear el inconsciente es perder totalmente todo control Mientras hay control, este consiste en ir evitando que salgan las cosas que no son aceptables para la mente consciente Para uno es muy difícil aceptarse a sí mismo sin control Y de hecho puede ser peligroso Solo es posible, es útil Y además es inevitable cuando ya se ha sacado por lo menos todo lo gordo que pudiera haber dentro del pasado Pregunta Si se consigue puede ser peligroso, ¿no? Respuesta, puede ser peligroso, sí Y por eso hay un mecanismo defensivo que trata de impedirlo Cada uno está mirando cómo ahorrarse un poco de trabajo Yo llevo 40 años buscando cómo ahorrarme trabajo Y son 40 años De momento os doy lo que para mí, a mi entender, es lo más efectivo Lo más corto según mi experiencia y lo que he ido viendo de otros lados De todos los lados posibles Pregunta ¿Cuál es la diferencia entre esta petición Y la que dijiste para hacer desde la mente intuitiva preguntando por la verdad? Respuesta Es distinto porque Esa meditación es una acción Diríamos de información O de descubrimiento Mientras que lo que explico ahora es un proceso de materialización o de creación Pregunta ¿Pero el mecanismo inicial es el mismo, verdad? Respuesta En el sentido de que exige ese contacto, sí Pero la finalidad es distinta Pregunta ¿Se puede pedir alguna cosa concreta para otras personas en orden a su propia evolución? Respuesta Se puede pedir Pero en esto Hay que ir con mucha, muchísima prudencia Porque no es tu idea del bien del otro lo bueno para lo otro Hemos de salvar a los demás de nuestra idea de su bien La persona que ha conseguido unos resultados de una manera Tiende a querer imponer a los otros ese mismo bien Y eso puede ser una auténtica agresión mental Hay que tener un respeto infinito por el derecho de cada persona a vivir su propia vida Su propia trayectoria Por el derecho a desarrollarse según su modo particular El bien nunca se debe desear de una manera concreta Se puede desear en un sentido profundo De comunión interna De que esa persona viva su amor Viva su energía profunda Viva su realidad Viva su divinidad Pero no ponerle modelos Que lo viva De esa manera Que haga tal cosa Que descubra tal hecho Hemos de tener como un amor Y a la vez una inteligencia Que se convierten en una delicadeza extraordinaria De no intentar De ninguna manera Influir en el otro Aunque teóricamente sea para su bien Cada persona tiene derecho a equivocarse Y tiene derecho a descubrir las cosas A través de su propio modo Y lo más peligroso que hay es Cuando uno pretende saber Lo que es el bien del otro Todas las guerras Las santas y las no santas Consisten en eso En imponer un modelo determinado de bien Pregunta Si te parece que no tienes la necesidad De nada en concreto Pero también al mismo tiempo Sientes una necesidad De recibir algo superior Entonces ¿Es bueno hacer la oración De una forma abstracta? Respuesta Si lo que deseas es recibir lo superior Simplemente ábrete a ello y nada más Tienes la posibilidad de hacer eso Pregunta Si ella actúa en sentido de mirar No con la mente concreta Sino con una mirada profunda De presencia Como si dijéramos Por ejemplo Respecto a la salud O respecto a la riqueza O lo que sea No pendiente de la forma concreta Sino simplemente en la esencia De lo que sea ¿Es válida esta forma de actuar? Respuesta Es válida en la medida En que en tu inconsciente No hayan ideas limitativas O negativas al respecto Si tú pides a lo superior La luna o lo que sea Pero dentro de tu mente inconsciente Está la idea De que tú No mereces Ni debes Ni puedes Esa luna no llegará A materializarse Porque tú Lo estás impidiendo Por lo tanto Esa visión Que dices De por sí Será operativa Solo en la medida En que el inconsciente No haya nada Que lo impida Pregunta Pero yo me refiero No al sentido de petición Sino simplemente de mirada Respuesta Ya La mirada Simplemente conecta Y por eso Es un canal Pregunta ¿Pero no hay petición? Respuesta Aunque no hay petición Eso que contactas Se manifestará en ti En la medida Que no haya impedimentos Pregunta O sea En el sentido de visualización Como si dijéramos Visualización No concreta Abstracta Respuesta Da igual Es el principio De lo que te estoy Explicando Todo lo que pides A lo superior O lo que deseas O lo que trates De conseguir Con esa visualización Contemplativa Pero estando dentro De ti La idea de rechazo Por lo que sea Por ideas adquiridas Por condicionamiento Por miedos Verás que no te funciona O que te funciona De un modo Esmirriado Pequeño Pregunta ¿Y funciona incluso En cosas concretas Como el dinero? Respuesta En todo En todo Pregunta Por ejemplo El estar pendiente Del dinero O en cambio Abrirme la riqueza Respuesta Si te abres a la riqueza Te vendrá En la medida En que en tu inconsciente No haya la idea De que tener dinero Es malo O de que tú No mereces El dinero O el éxito Si hay esta idea Dentro Aunque te abras A lo que quieras Verás que O no te llega O te llega Con ventagotas La mente humana Es el canal De transmisión Y si el canal Está obstruido O hay unas consignas De negación Aunque te abras A lo superior No esperes Que esto Se limpie Solo Lo vas a limpiar Por eso Hay muchas personas Sobre todo Cuando hacen oración Huyendo de su propia angustia Que piden Y piden Y consiguen Una cierta tranquilización Pero no resuelven El problema Porque el problema Está adentro Y si no Se va adentro A resolverlo No esperes Que lo superior Lo resuelva Mágicamente De momento Podéis conseguir Una cierta dosis De paz Pero veréis Que luego Rebrota el problema Una y otra vez Pregunta ¿Y esto es en general O nada más En la forma concreta Que te estoy diciendo yo? Respuesta En todo Se refiere a todo Pregunta ¿Incluso en la oración En forma de petición? Respuesta También en la oración En forma de petición Previamente Has de haber limpiado Tus condicionamientos De negación Lo superior Solamente Se manifestará En ti En la medida En que seas Un canal Limpio Experito Pregunta Entonces La regla general Falla Esta que has dicho Al principio De que esté Uno conectado Efectivamente Mentalmente Y se formule Con claridad Si tengo una idea Negativa Respecto a ello No se materializará Respuesta No He dicho que en un momento Desesperado Se puede conectar Con lo superior Y funciona Pero funciona Solo para solucionar Aquel momento Y al momento siguiente Deja de funcionar Y vuelve a salir El problema ¿Por qué? Porque dentro está Lo que está creando El problema La negación Lo que pasa Es que cuando Está toda El alma allí Es como si surgiera Un mecanismo De mayor profundidad Que de momento Neutraliza Lo que está En la mente Inconsciente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?